Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente miércoles para todos. Saludamos a todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Apareció cadáver envuelto en plástico en el Pozo de las Babas en el municipio de Arauca. Autoridades identifican el cuerpo hallado. Autoridades del departamento de Arauca incautaron 21 toneladas de carne en Canal Entame. También se logró la captura de cinco personas que la transportaban. Denuncian que a joven que se le practicó cesárea en el hospital fue infectada en el momento de la cirugía. Exigen al Hospital San Vicente que responda por la salud. Por fin fue liquidado el contrato plan entre la Administración Departamental y el Gobierno Nacional. Ahora fue creado los planes territoriales donde fueron asignados recursos para Arauca. Representante a la Cámara dejó constancia en plenaria sobre el proyecto de darle la nacionalidad a niños venezolanos. Se necesita tener disponibilidad presupuestal. Habitantes del barrio Santa Fe denuncian que el paso de la canoa permanece abierto entre Venezuela y Colombia las 24 horas. También exigen más control por parte de la Policía Nacional. Al parecer delincuentes fueron los que pintaron paredes de establecimiento comercial en Arauca. El propietario dice que no ha tenido ningún tipo de amenaza. Autoridades identifican el cuerpo que fue encontrado o envuelto en plásticos en el Pozo de las Babas del municipio de Arauca. Es la primera vez en la historia de Arauca que aparece un cadáver de esta forma. Un macabro hecho se presentó en el municipio de Arauca. En unas bolsas fue encontrado un cuerpo en gran estado de descomposición en el municipio de Arauca. En la mañana del 21 de agosto del presente año, un ciudadano alertó a las autoridades de los malos olores que se estaban presentando en la doble calzada de Juan Farfán. De inmediato, la Policía Nacional con sus funcionarios de la CEGIN llegaron hasta la avenida Juan Farfán, en el carril derecho, hacia la vía al aeropuerto Santiago Pérez Quirós, y fue hallado en el Pozo de las Babas un cuerpo sin vida que al parecer llevaba varios días en el caño. Las autoridades del municipio de Arauca pudieron corroborar que se trataba de un cadáver dentro de un saco y envuelto en plástico y con una sábana en el Pozo de las Babas. De inmediato, procedieron al levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, solo se conoce que el cuerpo es de sexo masculino y que hasta el momento no se ha logrado la identificación de esta persona. También se investiga cómo fue el asesinato y llevado hasta este sector de la capital araucana. Varias horas duró el procedimiento de levantamiento del cuerpo por parte de las autoridades competentes por prevención debido a que no se tratara de un señuelo por parte de los grupos al margen de la ley. El cuerpo encontrado fue trasladado de inmediato por las autoridades competentes hasta las instalaciones de medicina legal para verificar cuáles fueron las causas de su muerte y la identificación de esta persona. Esta es la primera vez que en el municipio de Arauca se presenta un macabro hecho así y que prendió las alarmas en toda la comunidad del departamento de Arauca. Y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó 21 toneladas de carne en el municipio de Tame. También fueron capturados cinco personas que eran las que transportaban la carne en canal. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa logró la incautación de 21 toneladas de carne en canal y cinco personas fueron capturadas. El operativo se realizó en el municipio de Tame. Es la incautación más grande en la historia en Arauca. 21 toneladas de carne en canal, las cuales eran transportadas de la misma manera. Inclusive hay un sujeto alias El Carnicero, de esta operación, de esta incautación en coordinación con el Ejército Nacional, se realizó la captura de cinco personas. Son 21 toneladas de carne por incumplir medidas sanitarias, de igual forma por no ser transportada como debe ser normalmente. De igual forma, debo decir que con este gran golpe, le articulamos una organización, la cual está causando graves daños a la comunidad araucana. Un valor aproximado de 180 millones de pesos. El comandante de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, en Arauca, dijo que la carne iba hacia el centro del país. En Mararabe, en coordinación con el Ejército Nacional, nuestro Ejército Nacional, se realiza la incautación. Dos vehículos, un termoquín y un camión. Esta carne, al parecer, las informaciones que tenemos es que está siendo comercializada al interior del país. El alto oficial aseguró que todas las autoridades del Departamento de Arauca vienen trabajando articuladamente. Le puedo decir que la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con el Ejército Nacional, la Unidad de Salud, el ICA, el INVIMA, está trabajando articuladamente. Esa es la estrategia que llamamos SIP. Está trabajando articuladamente para desarticular esas estructuras. Según las informaciones que tenemos, de esta carne se proveen diferentes grupos armados ilegales. En este caso, el sujeto, el carnicero, le dio medida intramural. Y los otros cuatro capturados les dieron casa por cárcel, los cuales fueron transportados de Tame hacia Arauca y fueron presentados al INPEC. De otro lado, también la Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó gran cantidad de queso. El último caso que tenemos de queso es la incautación de 5.800 kilos de queso en el sector de San Salvador. De igual forma, en coordinación con nuestro Ejército Nacional, venimos realizando un trabajo articulado en cumplimiento a la estrategia del SIP y del SIPA, Centro Integrado Permanente Anticontrabando. Donde se realiza la incautación con un valor aproximado de 58 millones de pesos. Los operativos por parte de las autoridades del Departamento de Arauca continuarán con el fin de contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. Y la madre de una joven denunció que al parecer en el Hospital de Arauca su hija se infectó cuando le realizaban una cesárea. Solicitan al director del hospital que desinfecten las salas de cirugía. Una madre de familia denunció que al parecer su hija pudo haber contraído una infección en el Hospital San Vicente de Arauca cuando le practicaron una cesárea en el centro asistencial. Mi hija le hicieron una cesárea acá, la dieron de alta, la tuve que traer a los tres días porque mi hija con dolor y eso, la drenaron aquí pero sigue igual, la vuelvo a traer, la dejan hospitalizada. Ya hoy hacen ocho días con tratamiento y no ha mejorado nada. Según Doña Olimar Piña, madre de la joven, los médicos del Hospital San Vicente aún no le han dado salida. Ellos dicen no, no está mejor, hay que esperar, hay que esperar, todavía no tiene salida. Esa es la respuesta que ellos me dan. Los galenos del centro asistencial solo le comunican que su hija tiene una infección. No, ellos no me dicen nada sobre ese tema porque ellos dicen solamente que es una infección y ya. No me dicen, en sí ellos no me dicen fue esto, pasó esto, no, es una infección que tiene y ya. Y la herida lo que hizo fue abrirsele más. La paciente presentó esta infección y la inflamación fue en su casa luego que le practicaran la cesárea y nuevamente fue llevada al hospital. Ya iba bien pero ya el segundo día, al siguiente día pues ya ella empezó con el dolor, el dolor y eso se le inflamó, eso fue horrible, eso se le puso muy feo a ella. Y por eso yo la traigo, nuevamente la traigo. Cuando la traigo ellos le abrieron un huequito apenita, la drenaron y ella después empezó a puro botar, a botar, le doy el antibiótico y sigue igual. La vuelvo a traer, ahí es donde la dejamos hospitalizada. Para la madre, la joven, al parecer la infección fue por negligencia médica. Yo creo que sí, los equipos que ellos usaron estaban infectados o algo, porque es que, ¿por qué le dio eso de una vez? Ella prácticamente ya se fue infectada de aquí del hospital, aunque ellos digan que no, sí fue así. Familiares le hicieron un llamado al director del hospital San Vicente para que desinfecte el área de cirugías. El llamado que yo le hago, que hagan una limpieza, que se haga una higiene bien ahí y todo. Y que esa doctora, no sé qué van a hacer con ella, porque ella tuvo que hacer una mala manipulación. Algo pasó ahí, algo pasó ahí. Y no estoy tampoco de acuerdo que el día que ella me la vuelvan a meter al quirófano, otra vez agarrarle el punto, no quiero que esa doctora me la opere otra vez, que me le haga eso. ¿Cómo es el nombre de la doctora? Castañeda es el nombre que tengo, el apellido, la llaman Castañeda, en verdad no me sé el nombre de ella bien. Los médicos le han dicho a los familiares que la joven deberá permanecer por lo menos cuatro días más en el hospital de Arauca. Cuatro días más fue lo que me dijo el médico hoy. Cuatro días me dijo, yo le pregunté y me dijo, no, ya hoy le veo mejor, me dijo. Pero tiene que ser cuatro días más porque ayer fue que empezó el otro tratamiento, otro antibiótico más. Por último le hizo un llamado a los directivos del centro asistencial que realicen una investigación si se trató de una bacteria que contrajo durante la cirugía. Y vamos a una pausa y ya regresamos en el noticiero La Lupa Araucana. Pero antes los dejamos con el microespacio de Luis Emilio Tobar, candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático. Muy buenos días. Para mí es muy gratificante estar hoy en Tame y como siempre he sido muy bien recibido. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Hoy es un día supremamente importante para nosotros. Hoy se consolida esta campaña del Centro Democrático en el municipio de Tame. Hoy se consolida el inicio de un triunfo seguro de nuestro partido en todo el departamento de Arauca. Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de Fulbo 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Arauca, Arauca es mi pasión, soy, soy araucano, yo soy joropo, agricultura, soy por peor. Todos transformaremos los sueños de mi región. Desde el llano al pie de monte, entrelazados por un futuro mejor. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar. Su empresa. Mi empresa. Nuestra empresa. Arauca no se rinde. Desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad. Un camino doloroso nos ha tocado transitar. Ante las dificultades nos volvemos a levantar. Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más. Aquí no nos han enseñado que es debilidad. Somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más. Siempre con la mano firme y el corazón grande. La esperanza continúa. Acompáñenos a soñar. Seguridad, productividad y equidad. Luis Emilio Tobarbello. Gobernador 2020-2023. Amigas y amigos del municipio de Arauca. Les habla el concejal Óscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal. Marcando este 27 de octubre. Centro Democrático número uno en el Tarjetón. Campo productivo. Desarrollo en la ciudad. Qué bonito su corrujo. Qué lindo está su potrero. Qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño. El contrato plan fue liquidado por parte del gobierno departamental y el gobierno nacional. Ahora se crearon los planes territoriales donde ya fueron incluidos dos proyectos para el departamento de Arauca. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, confirmó que fue liquidado el contrato plan y aparecen los pactos territoriales para el departamento de Arauca. Si desaparece la figura del contrato plan, liquidamos el contrato plan. El contrato plan ahora se llaman pactos territoriales. Ustedes recuerdan que el contrato plan que se firmó con el departamento era del orden de un billón 700 mil. De esos 770 mil millones de pesos correspondían a la vía 4G que llamaban de Villavicencio-Yopal-Yopal-Tame. Recuerdan precisamente todos los episodios que tuvimos previamente en la cual se dijo que nunca hubo cierre financiero para lograr terminar la vía de Villavicencio-Yopal-Yopal-Tame. Luego vino el cierre de frontera que ustedes saben que coincidencialmente yo arranco el primero de enero del 2016 y el septiembre del 2015 se cierra la frontera. Por lo tanto menos cierre financiero se puede. Entonces se acordó, nosotros avanzamos en cada uno de los proyectos que estaban ahí, se acordó líquida y arrancar con dos pactos territoriales. Según el primer mandatario de los araucanos, se inició con los dos pactos territoriales para esta región del país. El pacto territorial de fronteras y bicentenario que incluye las dos vías, sobre todo, las dos vías, la vía de la soberanía y la vía de los libertadores, se incluye con un pacto que se llama Orinoquía que va entre Nueva Antioquia, la Virgen, la Virgen Crabonorte, Crabonorte, Rondón, Rondón, o sea, todo ese corredor para poder conectar Puerto Carreño que ya tiene 26 mil millones de pesos de una vía que va a llegar hasta la primavera. Es decir, poder dentro de un circuito conectar a Crabo para darle vida a Crabo y dejarlo de esa manera vinculado al desarrollo regional. Y van unos proyectos que volvimos a retomar, que hicieron parte del contrato plan, que era el CENAP, el Centro Nacional de Atención Planteriza, que como ustedes saben, hay una invasión sobre los predios de este. Entonces, estamos planteándole al Ministerio que no se va a pelear en este momento mientras se procede la reubicación de la gente. Yo prefiero, es más bien, busquemos una opción alternativa. Y se plantea también la que quedó también ya aprobada, que es la variante, que también estaba planteada en esa primera cosa, para que no entren todos por Arauca, sino vaya por la parte externa. El gobernador del departamento de Arauca también dio a conocer que los trabajos sobre el río Arauca quedaron plasmados en este pacto. Todo lo del río Arauca, ustedes saben que ese va a ser casi que el tema obligado, para las próximas administraciones, es lo de la recuperación de todo ese problema del río. Eso va, y quedó incluido también la recuperación de la Laguna del Lipa, que logramos dejarlo como un tema central de un pacto territorial, porque es la recuperación de toda la parte de la viabilidad territorial y sostenibilidad ambiental, que era lo más importante. Con estos dos pactos territoriales, se dio por finalizado el famoso contrato plan, que se firmó en la administración del expresidente Juan Manuel Santos, y que en Arauca nunca funcionó. Y el representante a la Cámara, José Vicente Carreño, dejó constancia en plenaria del Congreso, que el Gobierno Nacional debe tener disponibilidad presupuestal para darle la nacionalidad a niños venezolanos. También exigió la presencia del canciller colombiano. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, dejó constancia en plenaria del Congreso de la República, que darle la nacionalidad a niños venezolanos, el Gobierno debe garantizar la disponibilidad presupuestal. Si bien es cierto que en la Comisión Segunda, con el doctor Negret, yo acepté dejarla en constancia para discutirla aquí, en el Pleno de la Cámara. A mí, yo no desconozco el contenido social. De hecho, yo soy de un departamento como el Arauca, donde lo vivimos más cerca que todos ustedes, la problemática que hay. Y claro que es un proyecto bastante humanitario, el cual celebro, el cual yo voto positivo, pero yo quiero dejar aquí, en la conciencia de todos ustedes, lo que decía mi antecesor, el vicepresidente, el tema del impacto fiscal. El líder político aseguró en la intervención en el Congreso de la República que este proyecto es una salida humanitaria válida para el país. Es así como considero, pues, que es una salida humanitaria válida, cumpliendo además con los tratados y convenios suscritos por Colombia en ese escenario internacional, pero siempre y cuando se tenga conciencia y se tengan previstos los alcances o los límites del marco fiscal. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué propongo entonces? En el tema del aplazamiento, lo voto positivo, pero con la presencia entonces de Cancillería y, por supuesto, del Defensor del Pueblo. Por último, manifestó que el presupuesto para este proyecto debe ser garantizado por el Gobierno Nacional. El presupuesto general se ha garantizado por la nación. Eso es lo que me preocupa. Lo hago como constancia, pero para que también lo analicemos. Porque si bien es cierto que el proyecto a mí me llama bastante la atención, porque por supuesto que estamos avalando para que unos niños nacidos en Colombia, de padres venezolanos, no queden apátridas, eso lo entiendo, pero me preocupa también el tema fiscal. Lo hago como constancia, fue lo que acortamos con el señor defensor. El congresista araucano solo dejó constancia en la sesión en plenaria en la Cámara de Representantes sobre este proyecto que cursa en la Cámara Baja. Y la comunidad del barrio Santa Fe denunció ante el Consejo Municipal que el paso de las canoas está abierto las 24 horas del día. También que los delincuentes se han tomado en su totalidad el malecón ecoturístico. Habitantes del barrio Santa Fe del municipio de Arauca denunciaron en el Consejo de Arauca que el malecón ecoturístico aún sigue siendo tomado por las personas que consumen sustancias alucinógenas. Nosotros aquí en Arauca sabemos, nos conocemos todos la cara, sabemos quién es quién. Quién es el vecino del lado, quién es el vecino del frente y quién es el vecino de la parte atrás. Entonces resulta que la policía no se pone de acuerdo con todos los entes de control que nos deben brindar la seguridad como es el Ejército Nacional. En cuanto a la delincuencia, el viajero se conoce en la maleta, cómo no va a saber la policía, cuáles son los delincuentes que nos rodean mientras que nosotros dormimos. La gente bien duerme y la delincuencia en la calle toda la noche y a ellos no se les da nada. Otra de las preocupaciones de la líder comunal son los niños que deambulan diariamente por las calles de la ciudad. Ahora los niños son nocturnos, usted los ve a cualquier hora de la noche, en las esquinas, en los restaurantes, en las calles, en todas partes. Unos niños menores de 10 años abajo y le dice uno, papi y su mamá, está en la casa y usted cae por acá, estoy trabajando. ¿Qué clase de trabajo presenta este niño en una hora nocturna? Señoras que están directamente trabajando en los semáforos con cinco niños, seis niños. Será justo que el bienestar familiar no se fije que un niño debe estar a esa hora viviendo esto dignamente como niño, como se le debe tratar a un niño, a los menores. La comunidad también denunció en el Consejo Municipal de Arauca que el paso de las canoas funciona las 24 horas del día. Ese problema que tenemos con la migración de nuestro vecino país, no hay un horario fijo en el paso de las canoas, trabajan las 24 horas del día. Y en las horas nocturnas nosotros no sabemos qué pasa a nuestro alrededor. Con las ventas de alcohol en el malecón, todo el mundo sabe que las principales ventas de drogas están en el malecón. ¿Y quiénes las tienen? Los mismos vendedores de licor, eso para nadie es un secreto. Y a mí no me da miedo porque ante todo Dios es el dueño de mi vida. Y si me la quitan, él sabrá por qué me la quitan. Pero yo tengo que decir lo que siento como persona, la inseguridad que estamos viviendo. No yo, sino toda la comunidad que está a mi alrededor, toda la comunidad de este municipio. Porque estamos huérfanos, totalmente huérfanos. Nadie vela por la seguridad adecuadamente porque no hay una articulación de trabajo entre los entes de control para que hable el mismo idioma y el mismo dolor que sentimos nosotros los araucanos. Por último, le exigieron a la Policía Nacional en el Consejo incrementar los patrullajes en el malecón ecoturístico y en las diferentes comunas de la capital araucana. Y vamos a una pausa y ya regresamos en su noticiero La Lupa Araucana. Pero antes, los dejamos con el microespacio de Óscar Evelio Durán, candidato a la Alcaldía de Arauca por el Movimiento Arauca es Real. Con Óscar no hay rosca, no hay rosca con Óscar, vamos a ganar. Con Óscar no hay rosca, no hay rosca con Óscar, vamos a votar. Quiero decirles a todos ustedes que el respaldo al deporte es total, pero el dinero se va a invertir y ustedes contarán con la implementación, con la dotación, con la capacitación mezclada y articulada de la ciencia y la tecnología. Si hacemos lo que tenemos que hacer este 27 de octubre, cambiaremos esta historia porque todos tenemos un sueño, queremos ver un Arauca diferente, esta no es la realidad que queremos. El 27 de octubre hay que votar por Arauca es real el número de precios en el tarjetón. A la derecha, arriba, Arauca tendrá una buena alcaldía. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa. Mi empresa, nuestra empresa. Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero a una farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Arauca no se rinde. Desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad. Un camino doloroso nos ha tocado transitar. Ante las dificultades nos volvemos a levantar. Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más. Aquí no nos han enseñado que es debilidad. Somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más. Siempre con la mano firme y el corazón grande. La esperanza continúa. Acompáñenos a soñar. Seguridad, productividad y equidad. Luis Emilio Tobarbello. Gobernador 2020-2023. Amigas y amigos del municipio de Arauca. Les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal. Marcando este 27 de octubre, Centro Democrático número 1 en el Tarjetón. Campo productivo, desarrollo en la ciudad. Que bonito su corrujo, que lindo está su postrero. Que hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño. Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS, ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Yo amo esta tierra, Arauca es mi pasión, soy, soy araucano, yo soy joropo, agricultura, soy por peor. Todos transformaremos los sueños de mi región. Desde el llano al pie de monte, entrelazados por un futuro mejor. Todos transformaremos los sueños de mi región. Desde el llano al pie de monte, entrelazados por un futuro mejor, mejor. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Naveje seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Paredes de un establecimiento comercial en Arauca fueron pintadas por algunos delincuentes. Comerciante asegura que no ha recibido amenazas y que de pronto lo harían por ser hinchas del Atlético Nacional. Una gran sorpresa se llevó un comerciante del municipio de Arauca en la mañana del 21 de agosto, cuando al abrir las puertas de su negocio se encontró con que le habían arrojado pintura a su establecimiento comercial. Mi esposa esta mañana se levantó a abrirle la puerta al niño para que fuera al colegio y cuando nos dimos cuenta pues el piso estaba manchado, salimos a mirar y efectivamente pues le habían lanzado pintura blanca a la pared. No sé cuál será el objetivo o la intención que ellos tienen para hacer eso. De verdad que desconozco, no he tenido amenazas, no sé cuál será la intención de ellos con ese acto que hicieron. Según Frey Mendoza, comerciante, al parecer podría ser porque en su establecimiento son seguidores del equipo de fútbol del Atlético Nacional. Más que todo es en la parte verde, pues de pronto pensando eso, pues como aquí se apoya al equipo nacional y pues se ven todos los partidos, todos los partidos de fútbol, pero no sé de verdad cuál sería el motivo o la situación por la cual le hicieron ese acto delincuencial, porque eso es acto que no es reprochable ante la sociedad, porque de todas maneras si tienen algo que decirle a uno, pues se lo digan de frente, no se pongan a inventar cosas que no son. Al ver las paredes de su negocio pintadas de inmediato, llamó a la Policía Nacional. Yo llamé al 123, la policía muy amablemente aceptó, vino rápidamente y tomó algunos datos, pero pues como no hay evidencia así de quiénes fueron, pues simplemente vinieron y ya hicieron la revisión normal. Algo que les está fallando al establecimiento comercial son las cámaras de seguridad que allí se encuentran. Tengo un problema con el DVR, estaba un poco dañado, no he tenido la oportunidad, pues la situación económica de Arauca está bastante mala, pues debido a que tenemos invasión de los hermanos venezolanos, donde el comercio informal es pulula por todos lados y la economía ha bajado bastante, entonces estamos un poquito en recepción económica. La Policía Nacional verifica algunas cámaras de seguridad aledañas para poder identificar a los delincuentes que cometieron este acto vandálico. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que lo hagan de nuevo mañana jueves a partir de las 6 y 30 p.m. ¡Feliz noche para todos! ¡Gracias!